Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones, estamos en Source of Madness, un juego que salió hace un par de semanas, es un roguelike bastante oscuro, muy muy oscuro, lovecraftiano, de hecho, del que no sé mucho más, ¿vale? Vamos a descubrirlo juntos y me da poderosamente la atención, es un rol de acción y roguelike. No sé si tenga toques roguelike o roguelite, o sea, un roguelike en sí mismo, ¿vale? Por lo que estuve viendo, es un más, un 2D, horizontal, rol de acción, plataformero, con un toquito de roguelike, ¿vale? Está un poco alto Pinta bien, ¿no? Esa voz profunda Un traquito Segundo Vale No sé si será mejor jugarlo con mando o jugarlo con ratón y teclado A ver Igual con ratón y teclado es mejor, ¿eh? Prólogo Pero bueno Vamos a bajar un poco más el sonido Pienso que lo bajé bastante, ¿eh? Vale, mejor, ¿no? ¿Qué es esa cosa? ¿Coño? Recuerdo un poquito a... A... Soldan Sanctuary, ¿verdad? Un poquito Y al próximo a Soldan Sacrifice Refugiado Adam Tiene muchas patas Demasiadas patas Alex Ortiz Ojalá Ojalá nunca las hubiese visto Esas cosas salvajes y extrañas Mike ¿Por qué tienen nombres así tan randoms? Debo haber enloquecido Perdido la cabeza Tú también Howard Si enloquecido debe ser por piedad Que los dioses sabían De quién, en su frialdad Puede mantener la cordura Hasta el horrible final Klaus ¿Qué nos va a pasar? No me atrevo a dormir Mis sueños muestran demasiado Lo que está por llegar Y de lo que una vez fue No sé por qué pongo esta voz, la verdad Torre del Conocimiento Buah, esos full Dark Souls, ¿no? Buenas tardes ¿Otro refugiado? Sí, claro que podemos ofrecerte refugio Toma este anillo de poder Y llega hasta el salón sangriento Pero ten cuidado Que señas bestias Se abrieron paso hasta allí Y corrompieron los niveles inferiores De la torre Si Jokzothoth desea Sobrevivirás Jokzothoth, ¿sabes? En plan Catulu Muy locraftiano Rompe tus cadenas Utiliza ese anillo Y destruye las barricadas Lance eléctrica 2 Aturde a los enemigos Al golpearlos Cuatro o cinco años eléctrico Vale, ¿y cómo me pico? Ah, vale Un anillo que ha pasado De generación en generación ¿Y lo puedo soltar? Por culo, ¿sabes? Eh, ¿qué me está siguiendo? Vale Apunta Vale ¿Qué forma de atacar más extraña? Deja que te entregue una última cosa ¿Qué me ha dado? ¿Qué me dio dinero el otro? Ah, puedo hacer un salto doble Vale Pulsa abajo para bajar de las plataformas El apartado artístico es muy extraño El personaje se mueve raro Como si estuvieras flotando Y me confunde Capucha de velocidad 2 Ah, está equipada ya La velocidad de los más rápidos Ay, perdón, me pica el ojo 58 de vida Velocidad de movimiento ¿Quieres bajar? Explosión arcana Cuatro o cinco de arcano Voy a ponérmelo en el otro lado, ¿no? Y esto lo suelto ¿Qué coño? Qué asco, ¿no? Lo que pasa es que no veo a la vida de los enemigos No veo a los enemigos en sí Estoy disparando a lo que creo que está vivo ¿Sabes? Ah, lo cargas Mira, puedes cargarlo, ¿no? ¿No? Ah, no, no, no ¿Pero qué son esos tumores? Qué asco, ¿no? Vale, voy reuniendo almas Supongo que es para comprar habilidades O subir de nivel Vale, he hecho Pero hay camino para abajo Ah, no ¿Qué cojones es eso? Vale, ahora sí veo la vida Me ha costado, ¿eh? Pero ¿Ha desaparecido el bicho? Un poco extraño el juego, ¿no? El dash es hacia adelante No puedes hacerlo hacia arriba Entiendo Doble salto Haz un salto largo No, un doble salto, perdón Y esquiva para llegar a lugares más altos Vale Un poquito Hollow Knight, eso, ¿no? Bueno, y muchos otros No solo Hollow Knight Aquí hay una habitación secreta Ah, ¿no? Tiene toda la pinta, ¿eh? Aquí hay unos símbolos Está todo el escenario como pintado a mano, ¿no? No parecen elementos puestos aquí Al azar Sino como pintado, tío Así comienza ¿Qué pasa? Confirmar qué ¿Qué hago? Matías Wentworth Generalista Un adepto bien entrenado Recién salido de los campos de tierra amarga Pa' adelante No sé qué me estás ofreciendo Hostia Árbol de habilidades, ¿no? Devoto Carl La llave La puerta Y el guardián Me han bendecido He visto tus límites De la realidad Y temo que no podrás volver Charles La sangre mansillada De los exteriores Corre ahora por mis venas Quizá los nombres No son al azar Sino Sea gente Que haya apoyado el proyecto Por Kickstarter Si es que se ha financiado Todos para uno Elige de entre tres adeptos Al empezar ¿What? Cinco de vida Solo afecta al generalista ¿Cómo? Voy a darle esto Porque es como el primer Ah, que había más Y hay otros colores también Tres adeptos A ver ¿Qué me están ofreciendo? Let's go ¿Dónde estoy? Líder supremo No llevo ninguna máscara Vale Voz del supremo No somos más que significantes Que usarnos ante la presencia De nuestro dios viviente El supremo Nuestro líder Ese va a ser el malo Ya verás Cuando siempre hay algo En plan líder supremo Jefe maestro Algo así Ese es el malo Ah, lo estoy volviendo ¿No? Pero esto es la catedral Del principio Ah, claro Que la he limpiado de bichos Y ahora puedo Eh, aquí había alguien Veli La mesa arcana y la oculta Están corruptas Y conectadas a los dioses exteriores De manera perturbadora Libro de los muertos Se mofa de nosotros Desde esa luna de sangre Nuestro guardián se ha ido Por lo que nos queda otra opción No nos queda otra opción Más que abrir la tercera puerta Una vez más Debemos viajar La vil luna De los errores De nuestro pasado Y destruir aquello Que guarde las llaves El lore full dark souls ¿No? Súper críptico Palanca del ascensor Nigromante cara Pero esto nos enfrentaremos A los horrores Que residen las mazmorras Del conocimiento olvidado Mazmorras del conocimiento Está cerrada Será otro nivel ¿No? Para más adelante O sea El personaje que tenía antes Lo he perdido Adeptokers Esta puerta lleva Hasta tierra amarga Desde donde todos huyeron Agradezco que el ascensor De conocimiento Nos acogiese a todos Si voy para acá No sé qué estoy haciendo La ambientación es bastante Tétrica ¿No? Muy oscura Casi apocalíptica Diría Logro desbloqueado Things have changed Tierra amarga Acabo de disparar Pero no vi al enemigo No entiendo Hay un mapa ¿Hay un mapa o algo? Logro desbloqueado Going on an adventure Entiendo No entiendo Cómo pego O sea Muévete Dogea Es muy raro Es muy extraño El combate O sea Puedes tirar Varios seguidos Y luego Como una recarga ¿No? Sí Hay como una recarga Y aquí igual Cuanto más lo usas Más tarda en recargar ¿Cojones? No me estoy enterando De nada Es tan raro El combate Pero tan extraño Los decorados Me gustan Es decir ¿Puedo pegar con las dos cosas Al mismo tiempo? Ah, es la cosa esa Disparándome desde arriba Creo ¿Qué es esta calavera? Santuario fervor ¿Qué es esto? Corre por mis venas Cuando estoy a punto De tocarlo Ah, voy súper rápido Ahora ¿Qué era eso? Se ha caído El mongolo Perla pequeña Uno Una perla Bastante pequeña Pero podría venderse A buen precio 20% de daño crítico Quiero montarme al barco ¿Hay alguien ahí? Es una gallina Yo estoy presionando Los dos botones De ataque Aquí hay algo Otro cofre Artefacto De bomba Invoca dos artefactos Que disparan bambú ¿Y cómo los uso? Ah, creo que lo he usado ¿Qué es eso? Los enemigos Son cosas súper extrañas Como que no tienen Una apariencia lógica Todos son distintos ¿No? Hostia, este fuerte Aquí hay algo Aquí está en medio ¡Qué asco! A ver Capucha básica Esta capucha no tiene nada especial Pero te dará calorcito 45 de vida Y 12 de aceleración de recarga Aceleración de recarga Me imagino que es para tirar Las habilidades más rápido ¿No? Eso fue la magia Vale, esa es la magia Que conseguí Me estoy muriendo, ¿eh? No sé cómo curarme Y tampoco sé qué es Esto es como un portal O algo así, ¿no? Logré bloqueado Hayden Un pequeño reto Capucha básica ¿Legendaria? Vida, vida Resistencia a la naturaleza Sí, era como Era como legendaria ¿No? Creo que arriba había Como una especie de Comprar Comerciante Roy Anillo mágico De oleada 1 Hostia 8 a 10 798 dineros ¿Y cuánto dinero tengo? Voy a comprarlo, ¿eh? Hace un montón de daño 4 a 6 4 a 6 Y abajo pone Definitivo 6 a 6 Ah, el último ataque, ¿no? 3 a 15 Vale, ¿puedo vender? Vale Me curas Me curas, por favor Me gustaría que me curasen Velocidad de movimiento Seleccion de recarga Daño de naturaleza Capuchas Capuchas Adepto 2 Aquí hay otro señor, ¿eh? Sin cara, maldito Te curaré a cambio Del honor De tu familia Esa cosa maligna Que siempre me alcanza Me está curando, ¿eh? Pero no sé si me está quitando algo Anda Coño El anillo de estope, cabrón ¡Uy! ¡Lo que pego ahora! Santuario de daño Quiere que haga daño ¿Y esto? Voy a ganar por los árboles A ver Ahora pego bien Capucha del yin y el yang Uno ¿Te quitas, por favor? ¿Me dejas en paz? ¿No hay nada por aquí, o qué? ¿Qué es esta movida de juego, tío? ¿Qué es la capucha del yin y el yang? Una capa del lejano oeste Solo para aquellos con paz interior 31 de vida No, voy a perder el bufo Bueno ¿Puedes bajarte, por favor? Gracias ¿Y por dónde voy? ¿Por aquí? ¿Por dónde es? No es por ningún lado Ah, es para coger esto y ya, ¿no? ¿Y qué hago? Ah, por aquí arriba ¡Suéltame! El ataque es tan extraño ¿Habrá voces? Hostia, querías vos Toma vos ¿Me dejas pasar, por favor? Te juro que no sé qué estoy haciendo, tío No entiendo ¿Cómo he subido tanto? No entiendo nada, tío Es que no entiendo ni la mitad, tío Otra bola de fuego Otra capucha Vale Dos bolas de fuego Eso era un boss, creo La puse allí en Yang Uno Pero mejor que esta, ¿no? ¿Pero qué? ¿Tengo que romper esto? Nada ¿Ya está? Ah, como que limpias el portal y ya está, ¿no? ¿Me he muerto? Matías Wentworth Matías Wentworth 2021 31 de octubre Ponle la fecha actual Qué juego tan raro, tío Ah, y vuelves a empezar, ¿no? Chloe Elijas un personaje estilo Rogue Legacy Mira, este tiene más daño, este tiene más vida, este tiene más daño crítico A ver Y me imagino que tendrán habilidades diferentes Y supongo que a medida que avanzas desbloqueas cosas nuevas también Y tienes el árbol de habilidades y utilizas lo que has recolectado Para ganar favores, ¿no? 5 de vida Solo efectos en la lista 10 de vida Los matraces de vida pueden usarse una vez por nivel ¿Qué matrace de vida? Un matrace de vida medio lleno ¡Ah, anda! Ahí está 10 de vida No tengo generalista, parece O sí Escúchame Pero el juego es una fumada, ¿eh? El juego es una fumada Bueno, yo les doy por aquí, ¿vale? Primera run No está mal No me ha convencido Ciertamente Es muy extraño el sistema de combate Extremamente extraño Porque hay como una especie de delay en todas las habilidades No entiendo los enemigos Y el desplazamiento y el movimiento de las cosas Es muy raro, tío Es un juego muy extraño Seguramente haya que dedicarle mucho tiempo para entenderlo Pero bueno, hasta aquí Source of Madness Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chaito!